El festival ha llegado a su fin, pero la fiesta no ha acabado. Les invitamos a continuar con nosotros y que nos acompañen un año más a la tema de Lupita, nuestra sardina mexicana. Como dice Carlos Eduardo, este espectáculo ha estado chido, me ha encantado este pachabón. Y como dice Rodrigo, cada chamba es un escate, ahí nos vemos cocodrilo. ¡Suscríbete al canal!